Y comenzamos con la información que está dando la vuelta al mundo que tiene que ver con la decisión de los Estados Unidos de cancelar el permiso temporal conocido como TPS para los salvadoreños. Casi 200 mil personas ahora están en peligro de ser deportados. El Departamento de Seguridad Nacional canceló el beneficio del TPS y dio un plazo de hasta septiembre del 2019 para que los beneficiarios resuelvan qué van a hacer en cada caso. Así que ahora a partir de marzo los salvadoreños tienen 18 meses para regularizar su situación o abandonar el país norteamericano. La medida pone a más de 190 mil salvadoreños al borde de la deportación. Los salvadoreños gozan del TPS desde marzo del 2001 como respuesta humanitaria de los Estados Unidos a las víctimas y afectadas por los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de ese mismo año. El TPS otorga un permiso de trabajo y ampara a los beneficiarios de la deportación. Esto quiere decir que por más de 16 años los salvadoreños han tenido un documento legal para trabajar y residir sin problemas en los Estados Unidos. Organizaciones promigrantes han preparado una serie de movilizaciones en reacción a la medida y exigirán al Congreso de los Estados Unidos que apruebe una ley que legalice a los más de 300 mil centroamericanos protegidos por el TPS. Los movimientos de protesta también buscan amparar a los más de 800 mil jóvenes soñadores beneficiarios del DACA que también están afectados por la actual política migratoria del presidente Donald Trump. ¡Gracias por ver el video!